Bienvenidos a este sábado de gracias y de gracia. Este sábado es un sábado muy especial y que va a estar unido al próximo que viene. Y lógicamente está también en reunión con los anteriores. Pero es un sábado de gracias especial porque hoy vamos a estar en labor con las personas difíciles en nuestra vida. Voy a empezar con unos conceptos de Carl Jung que nos dice Lo que no se hace consciente, lo que vos no haces consciente, se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y prefiero ser una persona completa antes que ser una persona buena. ¿Y esto qué nos quiere decir? Ser completo es cuando tomaste tu luz y tu oscuridad, tu consciente e inconsciente, lo que sabés y lo que no sabés. Una persona buena no significa que esté completa. Y aquello que yo mismo no hago consciente de mí, se me va a presentar como destino. Todo lo que yo no hago consciente se me va a mostrar como destino en una situación, en una persona difícil, en una situación difícil. Entonces, aquí es donde aparecen nuestras personas difíciles en nuestra vida. Son muy importantes y necesarias porque vienen a mostrarnos todo lo que necesitamos hacer conscientes de nosotros, de nuestro sistema familiar y también de la historia. Cuando nosotros comenzamos a aceptar a las personas difíciles de nuestra vida, cuando nosotros honramos su destino como honrar el propio, el universo te va a regalar una fuerza y una abundancia inmensa. Entonces, la frase sanadora de este sábado de gracias y de gracia es Gracias a las personas difíciles de mi vida por estar ahí para mí. Aunque me duele y no lo entienda, sé que aceptando sus presencias me va a traer la posibilidad de evolucionar. Honro sus destinos como así el mío. Veo que todos somos necesarios en la vida. Gracias, somos todos iguales. En la aceptación de todos como somos, a él como es, a vos como sos, te abrís a las bendiciones del universo, al éxito y a la abundancia. En la aceptación de las personas difíciles va a venir el éxito, la fuerza y la abundancia de tu vida. Que así sea y así está siendo para todos. Las personas difíciles de tu vida miran sus fidelidades, sus intrincaciones, a sus sistemas familiares. Así que detrás de ellos están sus ancestros. Ahora puedes ver lo que esa persona difícil te enseñó y te permitió desarrollar. Las personas difíciles cargan más difíciles. Entonces, gracias a las personas difíciles de mi vida por estar ahí para mí, aunque me duele y no lo entienda. Sé que aceptando sus presencias me traerá la posibilidad de evolucionar. Honro sus destinos así como el mío. Veo que todos somos necesarios en la vida. En la aceptación a todos como son, a él como es y a vos como sos, te abrís a las bendiciones del universo, al éxito y a la abundancia. En la aceptación a las personas difíciles va a venir tu éxito, la fuerza y la abundancia de tu vida. Que así sea y así está siendo para todos. Puedes decirle también, gracias por ser como sos, gracias por tu servicio, gracias por ser como soy, gracias por mi servicio. En las personas difíciles en tu vida se hacen presentes todos los excluidos del sistema familiar, los rechazados, los perpetradores, los violentos, los despreciados. De ambas ramas familiares, los conozcas o no. Y tomarlos, que es la aceptación, tomarlos a todos, también significa incorporar, incluir a todos los difíciles de nuestro sistema familiar. A los, por ejemplo, a los perpetradores económicos, a los prepotentes, a los usureros. De ambas, agradecerles ser como son, entonces, gracias a las personas difíciles de mi vida, por estar ahí para mí, aunque me duele y no lo entiendo. Sé que aceptando su presencia me traerá la posibilidad de evolucionar. Honro sus destinos así como el mío. Digo que todos somos necesarios en la vida, gracias, somos todos iguales. En la aceptación a todos como somos, a él como es y a vos como sos, te brisa las bendiciones que te traerá el universo, el éxito y la abundancia. Si es en la aceptación a las personas difíciles es que nos va a venir el éxito, la fuerza y la abundancia en nuestra vida. Que así sea y así está siendo para todos. Sin los difíciles no hay maestría. Es vital vincularnos con la dificultad, lo que nos enseña a evolucionar. Ese difícil o esos difíciles de nuestra vida traen una información para cada uno de nosotros. Trae un mensaje y ahí está la labor que hay que realizar. Es importante que iniciemos un camino, ubicándonos ante la dificultad y ante las dificultades en las personas con humildad, con rendición y abriéndonos a la sabiduría que nos trae. Las personas difíciles son parte de la vida. Nos mueven profundamente en el inconsciente, donde está todo nuestro universo de potencialidad y de posibilidad. Por supuesto que nos saca de la vida de confort y entramos en una incomodidad o entramos en una situación compleja. Pues la vida nos está impulsando a mucha más conciencia. Entonces, gracias a las personas difíciles de mi vida por estar ahí para mí, aunque me duele y no la entienda. Sé que aceptando sus presencias me va a traer la posibilidad de evolucionar. Honro en sus destinos, así como al mío. Veo que todos somos necesarios en la vida. Gracias. Somos todos iguales. En la aceptación a todos como somos, a Él como es y a vos como somos, te abrís a las bendiciones del universo, al éxito y a la abundancia. Es así, en la aceptación a las personas difíciles, nos va a venir una bendición del universo, a través del éxito, la fuerza y la abundancia en nuestra vida. Y así sea, y así está siendo para todos. La dificultad tiene misiones en cada uno de nosotros. Es beneficiosa porque en total, está en total unión con la vida. Esa persona difícil, aunque no lo entendamos, está en unión con la vida. La vida y la dificultad juntas vitalizan, nos permiten la transformación. Nos permiten ver más allá de lo que estamos viendo. Salir de un viejo paradigma para ingresar a otro nuevo, desconocido. La vida nos está pidiendo que comencemos a mirar con los ojos del árbol. Y te voy a dejar unas palabras aquí de Pablo Neruda. Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente, tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo. Aprende a lanzar delante del dolor y a ser más grande que el más grande de los ojos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte. Y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de las fuerzas de la vida. Ahora despierta, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los franceses. Así que, gracias a todas las personas difíciles de nuestra vida, por estar ahí, para nosotros, aunque nos duela y no nos entendamos. Sé que aceptando su presencia, me va a traer la posibilidad de evolucionar. Hombro sus destinos, así como el mío. Veo que todos somos necesarios en la vida. Gracias. Somos todos iguales. En la aceptación a todos como somos, a Él como es, y a mí como soy, me va a abrir a las bendiciones del universo, a través del éxito y la abundancia. En la aceptación a las personas difíciles, va a venir el éxito, la fuerza y la abundancia dentro de Dios. Que así sea y así está siendo para nosotros. Feliz, sábado, gracia y hermoso.